Hola, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están? Esperándote que estén bien. Bienvenidos a todos a un video nuevo. Por cierto, hoy solo con Doña Chindo estamos saliendo como que sin saber qué tratos de ir. Fíjate que le estamos enseñando a... Bueno, yo le presté esta máquina a mi mamá. Le presté para desgranar el poco de maíz que tengo aquí. ¿Saben por qué? Porque llueve, yo lo tapo con este nylon, pero se me está como fregando. Entonces también el piso, yo siento que se humedece y no me gusta. Entonces vamos a desgranar todo esto, vean ustedes. Esa la refri de Don Antonio. Esto, vean ustedes, la vamos a desgranar. Mi suegra me va a ayudar un poquito, ya de ahí vamos a ver. Voy a seguir yo, cuando venga mi esposo también me va a ayudar. Entonces ahí está ella, ve. Aquí estamos trabajando. Nunca había de granado entonces. Yo nunca había de granado. Así como estamos haciendo el marido. Una vez mi papá sí, pero yo estaba pequeña. Entonces estaba mirando ella con mi papá aquí y le hacía un... Es que ahí es... ¿Qué es el de maíz? Ajá. Ajá. Esto traía aquí una manilleta, ve. Esta cosita. Traía una manilleta. Pero esa a mi papá se la vendieron ya sin la manilleta. Después ya sin bracito, diga así. Ajá, sin el bracito. Sin bracito. Y todavía la tenemos ustedes. La tiene mi mamá. Ella la está cuidando porque... Ahí, púyelo. Ahí. Ajá, así ve. Ahí se mete la mazorca, vean ustedes. Ajá, así ve. Ahí se mete la mazorca. Ahí la tenemos. Ajá. Yo la voy a empezar a meter. Sí, lo voy a empezar a meter. Cuando vamos a terminar el video, ella va a meter. A ver, yo le voy a dar porque dice que le duele su pulmón. Ella es cansó. Mira qué chiste, pero. Ay, Dios, pero usted me está haciendo despacito. Ajá. Ajá. Ay, yo vieron, este, mis hermanos se ponen a... Y uno va y va y va y va. Y ahí va mejor que tuviera su bracito porque le hago como que es molino, ¿va? Ajá. Pero este ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Ya, está muy grande. Ay, Dios, eso sí se le puede decir vieja porque no tiene sentimiento. A la máquina le podemos decir vieja que no tiene sentimiento ya. Sí, ya estamos. Esa es una reliquia. Si viene alguien y ve eso, da dinero porque la meten en eso donde están los museos, son de cosas antiguas. Esa es antiguas y esto ya no, ya no se ve, más que todo ya no se ve. Ya secó calor. Ya me caloreé. Ya quiero la Pepsi. Y ahí va y se la pila. Y ve lo que va a hacer. Miren ustedes, aquí sale el maicito, ¿ves? Ay, el olote. El olote va aquí. A las 11 me levanto la maniaca. Así la ponen en ventiladora, modo de que ella siga derrumiendo. Ya se cansó. Y mis cuñados ahí han degranado hasta 7, 10 quintales de maíz. Yo prefiero degranar la mano, no esta cura. Porque está así, le da. Eso quiere más duro. Pero ahí porque ella está, porque quiso, dijo, yo le voy a dar curiosidad. Qué curiosidad tenía ella de cómo es, cómo es de que puede esta máquina hacer todo esto. Además, aquí en esas cosas se degranaba antes. Sí, va. No había esas máquinas, esos motores que pone ahora. Este, de esas degranadoras. No, no, no había. No había, sí, 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 mi papá tuvo uno de estos. Ajá. Se degranaba más. ¿Y qué la hizo? Lo vendió. Yo estaba como de 8 o 9 años. Sí, 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 sí. Lo vendió. Y entonces, bien, miraba aquí en la fila, y mi mamá echando el maíz. Degranaban a la noche, degranaban 10, 11 quintales. Ajá. Y nunca lo echó en rato. De más de 3 horas, 4 horas. Pero, degranaban así. ¿Túr? Así se degranaba antes. Sí, seguimos entonces. Taya Chinda descansó 20 horas. Mírense, Larencito. Allá está desvertido, ¿ves? Ajá, él quiere darle vuelta. Cuidado, papá, jodió la mano ahí. ¿Ya no? Va. Terminó, pues. Se terminó. ¡Arem! ¡Arem! Anda, traele más socas a la abuela. Allá adentro. Ah, pues. Anda, trae más, pues. Ahí está. Sí, es cierto. ¿Ves? ¿Ves? Acarrele más cerca, pues. Para el bañito de la abuela. Sí, ella metió mi pan en la concha y ahí en la tele. Ah, va, mi amor. Acarrele más cerca. ¿Aquí ve? No, aquí ve. Allá ve, al bañito. Sí. Da la vuelta. Eso. Así ve. No, te doy la vuelta. Allá ve. Allá, de qué lado, papá. Vamos. ¿Buenita, Arem? Así no, cha. Anda, trae más cerca. Allá ve. Eso. Ya. Allá ve. Vámosle, pues. Vamos. Se lastima la hermana. Aquí solo a Yachín no le va a dar 20 horas. No, no, ahí está cayendo. Vamos, paquete. Vamos, paquete. Ah. Por mí. Mira, mi papa hermoso. Se atrancó. Así. Anda a ayudar al nana, pa' amores. Anda a ayudar al nana. Sí. Qué larga darle, quiere. Arem. De otra mayor. Más amor, de llenar el bañito de la abuela. Apúrate. Sí, mi amor. Ya te cansaste. Anda a traer un baño. Ve. Así no. Anda a traer un bañito ahí adentro, van a echar los olotes. Sí, mi amor. No. Anda, pues. No. Bien. Un ratito, solo un ratito. Sí. Bien. Ahí está, entonces, este, ella. Sacamos a los niños por, por seguridad de ustedes. Sí, mi amor. Entonces. La meta es llenar ese baño y vamos a terminar el video y sin llenarlo. Allá ve, allá ve, Ares. Allí no. No, ahí no. Ahí. Así. Vayan a traer más, pues. Eso. Así. Entonces los patos están agarriando las mazorcas. Yo cuando vaya a dejar este video, voy a seguir aquí ayudándola a ella. Yo le voy a estar dando vuelta a esa rueda y ella va a estar echando. Y a modo de degranar lo que les voy a enseñar a ustedes. De verdad que. Así es. Este, hay mucha lluvia, le cae humedad. En cambio así. Ahí está, mi amor, no meten la mano. Ahí no. No, no los guardes. No, todavía hay maíz ahí. Después lo vamos a sacar nosotros. Vayan a cargar más maíz. ¿Más maíz? Sí. Ah, sí, papá. Sí. Pájense las manos. Sí, agarra la mano. Ahí hay electricidad. Sí. Ah, entonces. Ya no hay electricidad, si así se quedan. Ajá. Entonces allí sigue ella, a modo de que se canse. Aquí vamos, aprendiendo un poquito. Empújale la mazorca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto quiere que uno le empuje la mazorca. Vaya, así hagan, pues. Así puede. Quieren que uno le empuje la mazorca. Ajá. A modo de, aquí se mete, ve. Ah, ya. Ahí se mete. Aquí. Espera aquí. Ahí dice de grana, ve. De grana, ajá. Ve. Es cierto. Cómo se mira. Sí. Y aquí sale el olote. Bien bonito. O sea, que no por gusto tiene sus hoyos. Para eso lo dejaron para que se muele. Sí, imagínense cuántos años tendrás. Esta cosa tiene filo. Y hasta vieja esto jamás lo han afilado. Ah, no, pues. Así vienen. Ellos ya vienen. De plano que sí, porque al bañito, mi amor. Sí, papá. De plano que sí, porque no. No hay nada. Van a entrar más. Así. Van a entrar. Porque mi mamá nunca le ha echado filo a esa máquina. Así vienen con esos dientotes, ¿verdad? Ajá. Ajá, para su muele. Así vienen. Escuchen ahí. Una gran de beja. Así vienen, porque nunca, ella nunca ha dicho. Y bien sacan maíbe. No, no lo, no lo deja picado, nada. Bien bonito lo deja. Lo de grana bien. Ajá. Ahí está. Ahí está entonces. Ya casi vamos a dejarlo ahí. A vos te va a tocar que desolotar. Así, mi amor. Así. Échalo ahí al baño, ¿ves? Sí. Te atrema, Jordi. ¿Cuál? ¿Cuál? Te atrema echándolos. Ajá. Ajá. Un caminito y ganas. Sí. Má, yo te atrema. Tante. Te atrema, pues. Así es. Ahí está Laren, entonces. Ahí. Bueno, entonces vamos a llegar casi al final del video. Muchas gracias a todos por ver este video. Saludos a toditos. Gracias. Aquí estuvimos un rato con doña Chinda. Vamos a seguir nosotros. La meta ya saben cuál es. Muchas gracias por estarnos viendo. Se los quiere bastante. Compártan los videos. Denle like. Muchas gracias. Y pues, si les recuerda esto, que bueno, ustedes. De veras que nadie pasa. Nadie pasa su infancia sin que lo haya pasado. Entonces, muchas gracias. Nos vemos hasta en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!